¿Pero qué cosas se le ocurre que le haya dejado? No sé si le enseñó, porque su papá es un hombre de pocas palabras, sobre todo con sus hijos. Es un nombre que es un encantador en las situaciones sociales, pero Puertas Adentro, con su familia, es muy callado. Y siempre le ha costado mucho hablar con sus hijos. Es un tipo muy cálido, muy presente desde otro lado, y que le ha querido mucho. Y yo siempre digo que cuando uno quiere mucho a sus hijos, ya está armando un piso para que esos chicos sean personas que van a andar seguras por la vida. Al menos la aprobación está... El chico no mirado, no querido, o maltratado, o destratado, lo va a sufrir toda la vida. Porque uno la infancia, viste que la tiene encima, la va a tener encima toda la vida. Somos todos medio presos de lo que vivimos.